De Allende Al pueblo y a sus rurales Estaba Nulfo sentado Y en eso pasó un rural Le dice oyes que me ves La vista es muy natural El rural muy enojado En la cara le pegó Con su pistola en la mano Con la muerte lo amagó Arnulfo se levantó Llamándole la atención Oiga amigo no se vaya Falta mi contestación Se agarraron a balazos Se agarraron frente a frente Arnulfo con su pistola Les tiras le dio al teniente Pero ahí le dice el teniente Así para agonizar Oiga amigo no se vaya Acábeme de matar Arnulfo se devolvió A darle un tiro en la frente Pero en la vuelta que dio Ahí le pegó el teniente Arnulfo fue muy malherido Arnulfo fue muy malherido En un carro iba volando Cuando llegó al hospital Arnulfo iba agonizando Que bonitos los hombres Que se matan pecho a pecho Cada uno con su pistola Defendiendo sus derechos Ya con esa me despido Pacíficos y rurales Aquí termina el corrido Del teniente y de González Que se matan pecho a pecho